Más macabro de los cementerios, pues aparecieron en la orilla varios cadáveres de migrantes y entre ellos, los cuerpecitos de varios niños, pues en las últimas 24 horas se registraron nada menos que 22 ahogados. Rescatistas y voluntarios trabajaron en el sitio para retirar los cadáveres de los migrantes y arriesgaron sus vidas por un futuro mejor y lamentablemente, la perdieron.